Dave comete error con medalla, ganan fortaleza, azules comienzan a salir en la próxima semana, Kelvin y Palafox van ganando en la final, los familiares ya están apoyando con todo a sus favoritos. Juego en el circuito amarillo, circuito de fuerza, donde será nada más y nada menos que por la última fortaleza. Recuerden que este es el inicio de la penúltima semana de Hexatlón, ya nos faltan dos semanas, ya está a nada de terminar esta temporada. Donde Viviana menciona, yo quiero que se arroja esta última fortaleza, mientras que Wilma le dice, esto va por mi familia y por mi país, voy por esa última fortaleza. Fortaleza, teniendo tiro final de lanzamiento de pelotas que van rebotando sobre unas plataformas. Ahora que mañana, no tendremos lesionados, Tavo estará compitiendo, Kelvin estará compitiendo, Normita, todos, todos van a estar compitiendo. Siendo que la información menciona, que esta última fortaleza, se le estarían llevando los contenientes. Ahora que me imagino que el martes, sería por el tablero del dinero. Miércoles, duelo de sentencia donde Wilma y Diana van a eliminación. Y siendo Wilmery la eliminada. Jueves, por otro premio, un premio quizá que pueda ser por medallas, quizá dinero, o algo así que veamos. Y viernes, viernes de sentencia, donde rojos estarían ganando y congelan a un azul. Podría ser nuevamente Horacio el congelado. Después nos pasamos al domingo donde habrá otro juego de sentencia. Y en ese juego, otro azul va a duelo de eliminación. Donde Tavo elimina a Horacio en ese domingo de eliminación. Ahora que recuerden el día de mañana, que al ser la última fortaleza, pues a partir del siguiente lunes. No mañana 9 de agosto, no, no, no. A partir del lunes 16 de agosto, estaríamos viendo que ya van a estar compartiendo fortaleza. 10 participantes, ya van a estar dentro de la fortaleza. Donde también en tiempo real, el día de hoy, se estuvo grabando el primer día de final. Recuerda que son varios días de grabación, pero el domingo, hoy, 8 de agosto, se estuvo grabando el primer día. Todavía no hay campeón, no hay nada que decir de que ya ganó tal, no, no, no. Esa información no la estés creyendo en estos momentos. Ahora que quienes estuvieron apoyando a los atletas a estos finalistas. Pues Christian B. Exatlón en su cuenta de Instagram, nos mencionó que la mamá y papá de Kelvin lo están apoyando. El papá y novio de Nathie. El hermano, sobrino y cuñado de Normita Palafox. La abuela y mamá de Javier. Todos ellos están apoyando a sus favoritos en esta final. Donde quizás sean 2 o 3 días de grabación de final. Pero el día de hoy, en tiempo real, se grabó el primer día. Ahora que en redes sociales, esto no está confirmado. Esto está pendiente de confirmar. No lo mencionó Keila, no lo mencionó Christian ni nadie de ellos. Pero en redes sociales, se habla de que Kelvin y Normita podrían ir ganando en las finales. ¿Y cómo que van a ir ganando? Pues han ganado más circuitos, Norma y Kelvin, en comparación con Nathie y en comparación con Javier. Pero te repito, eso está pendiente de confirmar. Ya que se está hablando en redes sociales de eso mismo. Ahora que de seguro veremos una final impresionante. Y no de que vayan ganando significa que ganan Hexatlón. Aguas porque pueden dar la vuelta Javier y Nathie más adelante. Pero bueno, si no es la información que tenemos hasta el momento. Ahora que hagamos la encuesta del día de mañana. Tú dale like si crees que Azules se llevan la fortaleza. Y dale comentario si dices, no Roger, obviamente se la quedan mis famosos. Estaré viendo tus opiniones. Ahora que, ¿qué vimos el día de hoy domingo? Pues vimos que Tavo estuvo de regreso sin problemas de su rodilla. Por lo que al estar Tavo de regreso, todos estuvieron en competencia. Sabiendo que Tavo o Dave serían los que se estarían enfrentando a Horacio en duelo de eliminación. Habiendo pulseras de velocidad en juego también. Ahora que tal cual como los mencionábamos. Pues contenientes tuvieron la victoria el día de hoy. 10 puntos azules y 6 famosos. Dando el punto de victoria a Andoni frente a Javier. Por lo que Horacio estuvo enfrentando a Dave en eliminación. Una eliminación que vimos bastante floja. Ganando pulseras Viviana y Kelvin el día de hoy. Pero ninguno logró convertirla en medalla. Ahora que pasó justamente lo que te mencioné en el videito anterior. Dave en esta temporada se caracterizó por tener días muy buenos. Eran muy buenos sus días. Ganaba todo. Nadie lo derrotaba. Pero, pero, pero. Tenía días bastante malos. Cuando le iba mal a Dave. Le iba mal. No ganaba ni un punto. Y es justamente lo que vimos el día de hoy. Ahora que muchos estuvieron mencionando. Es que mi Dave llegó bastante cansado. Y Horacio estaba descansado. Y ese fue el motivo por el que perdió. Pero realmente yo vi que en el juego de sentencia. Dave estuvo pasando muy pocas veces. Como para que pudiéramos decir que estaba cansado. Más bien yo diría. Que fue un mal día de Dave. Justamente lo que te mencionaba. Ahora que lo que cuestionaron muchos seguidores. Es el que Dave no quiso usar su medalla. Incluso vi que cuando se acercó a la banca. Como que Javier es una cara así de. ¿Y qué pasó no? En el sentido yo me imagino que de que no quiso usar la medalla. Y es que realmente es una medalla que él se había ganado. Y que podía usar. Si la puedes usar. Úsala. No la guardes de verdad. Porque siento a mi parecer. Que fue un error de Dave. Guardarla porque. No sé. No tenía objetivo alguno. No se la podía llevar a su casa porque la guardó. Simplemente estuvo raro. Una actitud quizá extraña de Dave. El querer no usar la medalla. Yo siento que fue más como para ponerse a prueba él. Así de Dave. Internamente. Ok Dave. Tú ponerte a prueba y no usar medalla porque tú puedes con Horacio. Pero realmente fue un error a mi parecer. Dave tenía todo. Era un atleta muy poderoso. Y que muchos lo perfilábamos para la gran final. Pero como te digo. Sin una despedida bastante triste. Viendo rojos. Que la verdad seguramente mañana en Fortaleza. Van a estar diciendo que van a salir por su revancha. Pero bueno. Si no es de la información que tenemos hasta el momento. Y hagamos otra encuesta. Dale like. Si consideras que fue un error de Dave. Y guardar esa medalla. Y dale comentario. Si dices. No Roger. Tú deja en paz a mi Dave. Yo digo que estuvo bien que no usó esa medalla. Y estaré leyendo obviamente tus opiniones. Pero bueno. Si tienes la información que tenemos hasta el momento. Recuerda decirme todo en la cajita de comentarios. Y muchas gracias por tu apoyo. Deseo que tengas una noche de domingo increíble. Una noche deliciosa. Y nos vemos mañanita con más información. ¿Vale? Es lunes. Y ya sabes. Con toda la actitud. Con toda la pila. Duerme. Delicioso. Te mando un abrazo súper súper rico y apretado. Nos vemos mañanita. ¿Vale? Cuídate mucho. Descansa delicioso. Bye bye.